El que vuelve con una persona que le fue infiel, sea hombre o mujer, ¿es pendejo? ¿Pendejo? ¿O no? ¿O todo el mundo se merece una segunda oportunidad? ¿No eres pendejo? No, no eres pendejo, no. Yo juzgaba antes la infidelidad, yo era bien prejuicioso con ese tema. Pendejo, sí. ¿Y sabes qué pasó? Que empezó el tiempo a transcurrir y me di cuenta que había gente que era infiel que estaba a mi alrededor. Entonces yo decía, si me parecen pendejos los infieles, me tengo que encerrar en una cueva y no tengo que salir de ahí nunca más y nunca más tener contacto humano con nadie. Pero sí hay ciertos casos de infidelidad bien pendeja y hay otros que no tanto. Como el de Piqué, ¿no? Como el de... El Piqué es un pendejo. Y si le perdonas y vuelves loco, eres tú, creo, el más sabio y creo que tú eres la mejor persona. Pero, ¿pendejo? No, no creo, ¿no? En algún caso puede ser. Es que, no, no, aquí pendejo no es el que perdona. Pendejo es el que te pone los cuernos. Porque si eres un buen partido, ¿no? O sea, si eres un buen tipo, o sea, eres una persona honesta, sincera, puta, o sea, eres alguien que vales. Y encima que te pongan el cuerno, se necesita ser pendejo, pues, para no valorar lo que tienes. Eso es lo que hace un pendejo. No valora lo que tiene. Piqué, ¿es un pendejo al traicionarle a Shakira? Lo que decías tú, Jero. Habría que saber los pormenores, porque ponte que Shakira por ahí ya no era la persona que él conoció. Puede haber cometido Shakira algún error, no justificar la infidelidad de Piqué, pero entenderla. Y eso que me cae como un zapato, Piqué, siempre he creído que tiene un cómflex en el cerebro. Sí, Piqué es bien pendejo. O sea, Piqué, no solamente por el tema de Shakira, en general, Piqué es de los típicos que tú le ves y parece que Piqué hablar así. Fútbol. No, pero Shakira no se queda atrás. Shakira cuando sacó ese reggaetón de La Loba o algo así, qué pendejada de canción. Entonces ahí también la man se destapó como una pendeja. Yo de Piqué ese día le dejaba, si hubiese sido yo Piqué. Claro, ese día que se dedicó a hacer reggaetón hasta ahí llegamos, Shakira, ya. Eras bonita hasta que hacías pies descalzos, pero ya empezaste a cantar Loba, Loba, Zorra, ya, chao. Ya no, ya, pendeja, ahí quedas, por pendeja. Ahí quedas. ¿Y por qué me terminas? ¡Por pendeja! Exacto, exacto. Los artistas que se dedican a hacer reggaetón, pendejos. No se val... Ser pendejo es no valorar. No valorarse, no valorar tu trabajo, no valorar tu tiempo. Pendejo y por pendejo, pues, actúas de esa manera y te ven la cara y terminas siendo un pendejo. Eso es un pendejo. Oye, pero bueno, también hay que aclarar que puede haber pendejos que no son pendejos queriendo, ¿no? O sea... O sea, tú dices pendejos que no lo sabían que eran pendejos. Ajá, pendejo que no hace pendejadas por pendejos, sino porque no sabían. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el omoto y el pendejo está comprobado. Esto está comprobado, la ciencia la tiene clarísima, amigos. Esto es un dato que tenéis que anotar. Esto va en el examen. El pendejo más peligroso es el que no sabe que es pendejo. Exacto, ese es el pendejo más peligroso. El pendejo más peligroso es aquel que tiene un programa de Facebook para hablar de los pendejos, siendo él un pendejo. Claro, y haciéndole quedar mal a los pendejos sabiendo que él es el más tarado de los pendejos. Y es que para hacer un programa de pendejos necesitas estar un poco pendejo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero es cierto lo que dice el Quique. El pendejo más peligroso es el pendejo que no sabe que es pendejo. Y hace pendejadas sin saberlo. Entonces, porque a ese pendejo además tienes que aclararle y hacerle entrar en conciencia de que es un pendejo y de que está haciendo pendejadas.